Autoridades migratorias detuvieron al extranjero influencer Leonel Moreno. Acabo de atrapar a Leito Oficial. Este, al parecer no se presentó a una unidad de licencia de corte. Es lo que tengo entendido. Pues, ahora la vuelta para Leito Oficial es invadir casas abandonadas. Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State. Ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi. ICE confirmó a Noticias Telemundo que arrestó a Moreno en Gala, Ohio. Y dijo que estaba ilegalmente en este país desde abril del 2022. Ahora chicos, como cada semana, no puede faltar un video. Y a lo largo del tiempo, de seguro tú ya has estado viendo en mi canal todo el contenido que les traigo. En el primer video hablamos ya de estos personajes super famosos y conocidos en redes sociales. No por hacer algo bueno, sino por hacer cosas malas, ilegales. Ahora, lo que nos está sorprendiendo a todo, vamos a decir, el mundo, debido a que este tipo de contenido no para. Y ahora les traigo lo más nuevo. Leonel Moreno de Columbus, Ohio. Posiblemente este nombre no te parezca conocido, pero lo hizo de nuevo. Lo hizo de nuevo. ¿De qué manera ahora? Déjame explicarte un poco. Ahora, para que tengas mucho más la idea del personaje del que les hablo. Les hablo del famoso y conocido Leito Oficial. Ahora comentarles de que si no has visto el primer video, para que comprendas mucho mejor el contexto. Aquí te voy a dejar todos los videos acerca de esta crisis migratoria. Que no solamente ya está afectando a las comunidades en las calles, sino también en redes sociales. Ahora, este personaje super famoso y conocido, vamos a decir, TikToker. O como tú le quieras llamar, algunos le dicen, creadores de contenido. Pues se ha hecho polémico y famoso por su último video. Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State. Ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, muchachos. Aquí en Yunei State también se aplica la de invasión de terreno. Y creo que ese será mi próximo negocio. Invadir casas abandonadas. Ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos. Pues la ambición de este muchacho no tiene límites. Debido a que a lo largo del tiempo las autoridades ya lo han tenido fichado. Debido a que este muchacho alardea siempre de que él vive a costa de nuestros impuestos. De lo que pagamos cada año. Todos los contribuyentes de este país están indignados. Y las autoridades esta vez no se la dejaron pasar. Bueno señores, ya es oficial. Atraparon al edito oficial. Para nadie es un secreto de que muchos desean su deportación. Basaba en los videos que él ha hecho. En donde prácticamente él mismo ha acabado su tubo. Importante noticia de última hora mi gente. La agencia migratoria ICE acaba de confirmar que han arrestado a Leonel Moreno. Mejor conocido en redes sociales como Leito Oficial. Esto es increíble. Acaban de arrestar a Leito Oficial. Así como lo escuchas. Ya era hora que se hiciera justicia para nuestra comunidad latina. Así fue el inicio del fin de Leito Oficial. Como ustedes pueden ver en su amplio historial de videos. El último que fue la gota que derramó el vaso. Fue donde él explicaba que invadir casas abandonadas era la vuelta. Ahora esto llamó la atención de todas las autoridades. Tanto así que después de este video super polémico. Su cuenta con más de medio millón de suscriptores fue cancelada. Ahora esto no se acabó con solamente una cuenta cancelada. Sino que Leito intentó abrir otras cuentas. Donde trataba de recuperar a todos sus seguidores. Y lo que más sorprendió es que las cuentas secundarias también fueron cerradas repentinamente. Transmisiones en vivo cerradas. Y todo lo que vamos a decir que es su fuente de ingreso que es TikTok la bloquearon. Ahora para que ustedes lo sepan. Este video llegó incluso a entrevistas que se realizaron dentro de la Casa Blanca. Noticia de última hora. Leito oficial se encuentra en la mira del gobierno estadounidense. Luego de haber sido mencionado en la rueda de prensa de la Casa Blanca el día de hoy. Así es mi gente como lo escuchan. Y si no me creen solo vean. Y pues bueno muchos dirán. Ah pero como que está en la mira del gobierno. Si la Casa Blanca dijo que no saben quién es y no lo han visto. Pero ese es el punto. Ahora que salió mencionado por un periodista. Lo más seguro es que lo van a investigar. Reporteros preguntaban indignados que se iba a hacer con este tipo de personas que solamente generan malos actos, malos contenidos para una comunidad tan grande. Me quieren ver derrotado. Pero eso jamás. Capichi. Se los digo yo. Leito oficial. Nunca me rendiré. Y la voz mía se tiene que escuchar en todo el mundo mundial. Les recuerdo. Que Dios está conmigo. Ahora esta información no le va a gustar a muchas personas. Pero actualmente Leito oficial no está detenido por el tipo de contenido que hace. Sino que lo han detenido por no presentarse a las citas de migración. Pues si apenas entró por la frontera a Leito oficial le pusieron un grillete. Y al parecer lo que dicen las noticias es que este muchacho no contaba con el grillete. Así que era mucho más difícil localizarlo. Obviamente que su contenido ayudó a las autoridades a que fuera localizado mucho más rápido. Pero no sabemos qué podría pasar más adelante. Elon Musk. Gracias por su apoyo. Atención mi gente. El pelado le llegó. Le llegó al hombre. Que se prepare. Que lo van a mandar un cojete para Venezuela. A ver. Yo sé que no estás suscrito todavía a este canal. Pero no te pierdes nada de contenido cada semana. Suscríbete amigo y amiga que es completamente gratis. Se vienen muchos más videos informativos. Y todavía no has visto lo mejor. Te recuerdo también que es súper importante que compartas este video. Más importante todavía es tu comentario. Coméntame qué tal te parece esta aventura. No te olvides de seguirme a las redes sociales. Chicos. Sin más ni menos. Sigamos. Las autoridades se alarmaron tanto al punto de que ya estaban pasando estas situaciones. Que ustedes acaban de ver ya en otros estados. Déjenme que se lo cuente con mucho más detalle. A las que sorprendió viviendo ilegalmente en el apartamento que heredó de su madre. Quien había fallecido hace cuatro meses. Tras el crimen los Ocupa huyeron en su vehículo y fueron arrestados esta mañana. Ahora. ¿Por qué este tema es tan serio? A ver. Les cuento. Actualmente en Nueva York ya se han presentado noticias. Donde una persona tuvo un desenlace fatal. Debido a que la madre de esta persona falleció. Dejó el apartamento por muchos meses deshabitado. Personas desconocidas lo habitaron. Es decir, utilizaron este modo que el influencer explica tanto y se jacta tanto en redes sociales. Y como dice el dicho papi, hay que buscar la vuelta. Y la vuelta ahorita mismo es invadir casas. Esta persona que proviene vino desde España. Nueve de este edificio fue encontrado el cuerpo de Nadia Vittels escondido en una bolsa de basura en un clóset de la cocina. Según la policía, la mujer de 52 años. Vino obviamente a verificar el lugar donde su madre habitaba. Y se llevó con la sorpresa de terminar con un desenlace fatal. Según nos explica este abogado, en el estado de Nueva York, las leyes protegen a personas que invaden tu casa. Si logran instalarse en ella por más de 30 días. Ahora las autoridades afirman de que las dos personas que están involucradas en este delito, vamos a decir, escaparon con el auto de la persona de quien les hablo. Los agarraron en Pensilvania. Y estos individuos, estos criminales, trataron de deshacerse de ese auto. Tratar de adquirir otro para seguir escapando de las autoridades. Pues la policía ya los capturó. Y lo más raro hasta ahora es que la policía no quiere dar datos acerca de la nacionalidad de estos malhechores. Ni tampoco nada de información. ¿No se les parece a ustedes eso un poco raro? Ahora, después de haber escuchado esta historia, ¿cómo le deberíamos llamar a estos individuos? Que se denominan, entre comillas, creadores de contenido. La verdad es que es un peligro para la sociedad. Ver este tipo de tutoriales donde le incitan y motivan a todas las personas que están viendo este tipo de videos libres en redes sociales a invadir casas abandonadas. Ni siquiera hacen algo bueno por la comunidad. Es decir, investigan para ayudar a hacer cosas positivas. Sino que se aprovechan de los vacíos legales de algunas leyes del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, eso es un dato alarmante. Porque no solamente estos problemas se han observado en Nueva York. Sino que también ya tenemos casos similares en Texas y en Maryland. Y la noticia más trending ahora mismo es cuando la dueña de una de estas casas es desalojada y además es arrestada debido a que estuvo algunas semanas, meses sin estar en su propiedad. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de personas que ya debido a este tipo de contenido se animan a hacer estas fechorías? Me encuentro totalmente indignado de que en la ciudad de Nueva York un dueño de casa vaya a su casa, a su propiedad y por sacar una persona extraña, un squatter, una persona que invadió la propiedad privada, tenga que irse presa. Ahora, este muchacho se está fabricando un arma de doble filo. Ya que solamente está pensando en su beneficio y no piensa en lo que puede afectarle a los demás. Este muchacho no tiene reparo en decir su nacionalidad en voz alta y no pensar en sus paisanos que en el futuro quieran adquirir una casa. Vamos a enviar 15 motos para Venezuela, muchachos. 15 motos para Venezuela se va hoy mismo, muchachos. Gracias, malquito, por tu apoyo. Mira este rostro, mira este rostro, mira este rostro, mira este rostro. Papi, soy el hombre más famoso de los Estados Unidos y del mundo. Para que sepan. ¿Ustedes se imaginan que ustedes fueran dueños de un lugar para rentar? ¿Le estarían en la posibilidad de rentarle a una persona que posiblemente en el futuro se quedaría con su propiedad? Este muchacho con este tipo de contenidos no le está ayudando para nada a sus paisanos. Tengan muy claro este tema y que posiblemente más adelante traiga consecuencias muy malas. Ahora chicos, para terminar, leíto oficial es un claro ejemplo de lo que empieza mal, termina mal. Otro dato súper importante que casi me olvido de mencionarles y que no sé si decir dato vergonzoso es que Elon Musk, uno de las personas más poderosas del mundo, sabe acerca de la situación que ahora mismo está pasando. Y si no me creen, solo vean esto. Este medio de comunicación llamado el New York Post publicó un artículo sobre el leíto oficial, haciendo referencia al video donde él dice que hay que invadir casas aquí en Estados Unidos y expropiarlas. Y Elon Musk se enteró de esto y comentó ¡Wow! Y luego en otra publicación sobre el leíto, Elon Musk comentó de no creer. Y pues bueno mi gente, esto es para que vean lo lejos que ha llegado este personaje y el tremendo daño que le está haciendo a la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos. Para mucha gente con poder e influencia, este tipo se ha convertido en el símbolo de por qué es mala la inmigración. Incluso reaccionó asombrado acerca de los posts que las personas publican. Así que me parece increíble y vamos a decir que de una manera mala se ha hecho historia. Este muchacho ha hecho historia ya que medios súper reconocidos como Fox News, Univision, Telemundo, de New York Post, Estos vamos a decir cadenas de información súper prestigiosa, ya tienen un amplio historial de todo lo que ha hecho este muchacho. Y así terminó, detenido por las autoridades. Hasta ahora muchos se preguntan cómo este muchacho pudo llegar tan lejos. ¿Cómo en las redes sociales le permitían de todo? ¿Acaso lo enviaron a propósito? ¿O también podría ser que es algún tipo de infiltrado? Muchas preguntas sin responder. Hasta ahora este muchacho está bajo custodia del ICE y ya están tomando cartas en el asunto. No sabemos qué podría pasar a futuro. Así que si quieres mantenerte informado te recomiendo de que te suscribas al canal que no te vas a perder nada de la situación. Él tenía que reportarse a la corte 60 días después pero Moreno nunca lo hizo. En todo ese tiempo pues él estaba posteando los videos virales erráticos que todos hemos visto reclamándole a la gente que robara, que todas las cosas erráticas que él dijo. Y ICE le dice a este señor que está por aquí que se viene un comunicado dentro de unas horas acerca de su arresto. Todo esto también está siendo colocado por EBT y VTV en Miami. Todo esto está siendo reportado en estos momentos como breaking news. Creo que esto es un consejo para todas las personas inmigrantes que vienen a este país. Este país se viene a trabajar. En este país se vienen a hacer las cosas bien, correctas. En este país si no sigues las leyes pues la ley te va a atrapar. Esto no es Venezuela. Esto es otro país que tiene las reglas firmes. Y van a agarrar a Leito como ejemplo, ejemplo de lo que se le hace a los inmigrantes que vienen a joder. Así que nada, vamos a esperar este comunicado por parte de ICE a ver qué ocurre. Chicos, llegamos a la parte final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, antes de terminar, les hago recordar de que es súper importante de que se suscriban al canal. Además también no se olviden de seguirme a las redes sociales. Recuerda que suscribirte es gratis. Comentar también. Comparte este video con la comunidad para que todo el mundo sepa acerca de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Sigue en el grupo de Facebook donde compartimos de todo y mucho más contenido. Su amigo Álvaro en una aventura más. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Manténganse informados. Chau, chau. Papi, soy el hombre más famoso de los Estados Unidos y del mundo.